Estos playoff de la NBA 2020 cada día se ponen más interesantes y cada partido que transcurre nos deja grandes momentos y el día de hoy no es la excepción y es que en el tercer partido de la serie entre los Milwaukee Bucks y el equipo de Orlando pasó un encontronazo entre dos jugadores, estamos hablando específicamente de Marvin Williams y James Ennis estos dos jugadores protagonizaron un encontronazo en el segundo cuarto de este partido donde ambos jugadores se empujaron y estuvieron a punto de salir peleando por suerte tanto jugadores como personal y los árbitros los pudieron separar a tiempo pero esto no evitó que ambos jugadores se empujaran y tuvieran ese encontronazo es tanto así que una de las personas que los estaba separando fue lanzado al piso debido a uno de los movimientos de los jugadores esto nos habla de la intensidad de este momento pero por suerte como les comenté los pudieron separar a tiempo y todo esto se quedó ahí cabe destacar que el equipo de Milwaukee terminó ganando este partido y por tanto están liderando la serie 2 a 1 pero no cabe duda que ese encontronazo fue bastante fuerte y ambos jugadores conocieron la fuerza del otro desde este canal esperamos que estos dos jugadores puedan resolver sus asuntos y que esto no pase más de ahí para que esta serie pueda seguir desarrollándose de la forma en que se está llevando así que nada chicos eso fue todo por el día de hoy dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más contenido de este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!